¡Hey! ¿Qué pasa, brothers? ¿Cómo estamos, Wilseños? Aquí estamos en un nuevo vídeo del Universe Sandbox 2. La propuesta de hoy es de Francisco Llorente y dice que haga que un montón de tierras empiecen a chocar contra todo el sistema solar. La velocidad la voy a poner un poco más alta, la voy a poner en lugar de a 10, la voy a poner a 50. Voy a lanzar un montón. Vale, ahí está. Ahí están, bien. Vamos a lanzar unas cuantas más, pero un poco más cerca. Que si no había caído, que eran un montón de cuerpos. Y ahora se me va a petar todo. O sea, está yendo a cachos de una manera bestial. Esas son las tierras. Lo voy a dejar. Es que no puedo ni moverlo. Estoy intentando mover la cámara. Voy a dar un poco más de velocidad para que esto termine una puñetera vez. Y ahora voy a hacer la propuesta de este suscriptor, pero un poco modificada. Un poco bastante, de hecho. ¡No ha dado ni una! ¡No ha dado ni una, tío! Se han ido todas. ¿En serio? No me lo puedo creer. Es que no ha dado ni una. Yo no he visto ningún choque aquí, ¿eh? Bueno, voy a hacer mi modificación de la propuesta. Aquí tenemos nuestra tierra. ¿Dónde está? ¿Dónde está esta opción? A ver si me acuerdo cómo era. Más aquí. Bien, eh, Wilshare. Enhorabuena, ¿eh? Es un... Bien. Vamos a poner una estrellita. Un sistema binario, Tobaya. Vale. Tengo tantos cuerpos, tío. Tantos cuerpos que además están por ahí perdidos. Voy a ir suprimiendo. Yo creo que ahora debería ir mejor. A ver. No sé en cuál me he centrado. Desde luego no es el Sol. Ahora va un poco mejor. Y Júpiter sigue en órbita con respecto al Sol. Saturno, lo mismo. La Tierra... Pues me voy a dar más masa. Lo que voy a hacer es que me voy a acercar a la Tierra que tiene una masa de Sol. Y voy a observar qué pasa si le voy aumentando la densidad, pero manteniendo la masa. Tiene 698.000. Lo voy a poner en 500.000. Vale. Sigue con la masa de un Sol. Voy a poner 250.000. Vale. Esto es una estrella muy densa. Vamos a poner 100.000. Vale, voy a poner 10.000. Le voy a quitar un cero. Sí, me deja. 10.000. Esto va a petar en cualquier momento, tío. Voy a poner 1.000 kilómetros. Esto es un pulsar ya. En toda regla, vamos. 1.000 kilómetros, una masa de Sol. ¿Y cuál será aquí la zona habitable? A ver. ¿Se mantiene o no se mantiene? No se mantiene, se quita. Voy a poner 100 kilómetros. Es decir, de mi casa a Madrid ida y vuelta. Toma ya. Toma ya. Voy a poner 50 kilómetros de la distancia que hay de mi casa a Madrid. O sea, madre mía, tío. De radio es la distancia de mi casa a Madrid, ¿eh? 5. 5 kilómetros, ¿eh? Que es lo que mide mi pueblo. Dios, tío. Sí, nano. Este sí que es un pulsar, tío. He hecho la estrella más pequeña que pueda haber. Voy a poner un kilómetro. Que se puede hacer andando en 10 minutos. Agujero negro. Si me ha hecho un agujero negro. Fíjate. Ahí está el agujero negro. Qué bonito. En fin. Espero que os haya gustado esta divagación total. Dejad vuestro pedazo de like, comentad, compartid. Y... Hasta luego.